Música Me voy a la chingada de la casa Ahora, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tengo 15 días encabronada contigo ¿Será por eso? Por eso, pues avísame ¿Yo cómo voy a saber? ¿Cómo no te vas a dar cuenta Que tengo 15 días que no te dirijo la palabra? 15 días que no dejo que me toques 15 días que te aviento el plato de comida Para que tragues ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Ah, por eso era Pues avísame a la otra A la otra, ya no va a haber otra ¿Sabes por qué? Porque me voy Me voy de la casa a la chingada Y me llevo a mis hijos Que es lo único bueno Que salió de esta relación Vámonos niños Agarras a tus hijos Te vas con la esperanza Que el vato corra Amor mío No lo hagas No me dejes Eso piensa uno Expectativa Realidad Realidad El vato sentado Con el control en la mano Te grita Eh, métete ya, hombre Estoy hablando Niños ¿Para qué le hacen caso a su mamá? También ustedes, hombre No le sigan la corriente Están viendo Están viendo Están viendo Que la Que la niña Están metiéndola con Alev Hombre, chingado Métanse ¿Te vas a ir? Marta ¿Te vas a ir? Marta Marta ¿Te vas a ir? Estamos a sus horas Para que permitan lo que quieran Nosotros vamos a contestar Lo que nos hemos tragado Pero aquí estamos Señor Jorge Falcón Bueno, la idea de todo esto Aparte de ser Del grupo de show ¿Qué se llama? ¿Qué se llama el grupo de show? Mr. Show Mr. Show En este caso Nos invita Nos invita a nosotros Nos invita al público A que vea un espectáculo Completo Muy completo Con una dama Dos caballeros Con humor Sano Bonito Humor Fresco Como lo es el humor Que manejamos los tres Cada quien lo suyo Tenemos un diálogo Un triálogo Que vamos a hacer Para que la gente Aquí la que gane Como dice Teo Que la que gana La gana La sea La gente La gente El público Que tanto humor Necesita En tiempos tan difíciles Con gobiernos tan Ladrones Equivocados Gobiernos difíciles Caprichosos Entonces es importante esto Porque Le vamos a dar a la gente La alegría Que quiere Que necesita No defraudarla Con ofenderla Porque el público Tiene que merecer El respeto Porque es el que paga Alguien paga Por ir a divertirse Contigo No que te diviertas Con él Entonces creo que Es una tarea Muy importante La de Que sea el público Con ingenio Nosotros somos gente Ingeniosa Somos comediantes En primera calidad Yo no Yo soy conferencista Pero ya entonces Traemos dos comediantes Y una conferencista Andele Andele Así Perdón Juanito Yo me sacaron Yo una Con esa cosa De como un triado O sea A mi me dijeron Que un triado Yo venía dispuesta Verdad Estuve concentrándome A ver como había Con los dos Y no Y con otra cosa Que un triado O sea O sea Que estamos jugando Pero ustedes llevan Carra, maracas Sí Tú vas a hacer las maracas Tú vas a adoptar las maracas Yo era quinto ¡Ae! ¡Usted va! ¡En contra marco! Tú vienes allá Sí ¿Cuántas horas Echaste? Más o menos Dice Por las 15 fechas ¿Ah? Más o menos Fechita 15 fechitas Yo no tengo visa Adivina ¿Qué va a pasar Con los caras? 10 días Y arrancamos En los caras No, no tengo A ver ¿A quién van a meter Allá de aquel lado? ¿Por qué? No, a ti Yo ni sé nada Siquiera No voy a estar Arriesgando Ni ahí Yo tengo una residencia Americana Y trabajo allá Con un tranquilo Ya son Ni un problema La residencia Y No tengo el problema De la Pisa Pero esperaría yo Que Pues pídame O usted pídame Él me va a casar Con el pueblo Que me pida Dejo a Rigoberto Que no me ofrecen Nada Y me voy con usted ¿Eh? Bueno Usted ya cae Igual Disney Y cuantas cosas ¿Eh? O sea Este vato vino A decirle Todo lo que tiene ¿Verdad? No Ya me está regañando Ya me está regañando Ya me está regañando Yo no he ido Ni a Tampico No No ¿Por qué vas a Tampico? Eh Pues tan que siento Mojarme las puertas Ahí en mi hora Se oye 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 O sea que no la hace de pedo Sonre Me queda claro la tónica De todo el show Bueno Nomás pa que vean Bueno Que quédate Eso como evidencia Que después no quiero Que déjase Que los señores Que yo Que las mujeres Y las feministas Porque A eso nos origan A defendernos Creo que al show Le vamos a poner Dos gallos Y una Y una niña Como ya lo mencionaba Existen ahorita En la nueva generación Nuevos comediantes Nuevos estandoperos Que traen una estrategia Entre comillas Nueva ¿No? Eh ¿Cuál es su opinión De los tres Respecto a los nuevos comediantes O la nueva comedia Que surge? Bueno Pues estando Como nueva comedia Mira Los estand El estando Se inició en los Estados Unidos Hace Cuarenta años A un estando En Me llevaron Una Que se llamaba El Comedy Store En Los Ángeles Y hace cuarenta años Conocí Este estilo de trabajo Que es propio De los norteamericanos Faltar respeto Por eso siempre decíamos Los americanos Tienen Un humor tonto Así decían Siempre No Hace un humor muy simple Porque se refieren De tonterías Y de cosas Que hasta ahora Nos están adaptando A nuestro México Vete Que trazados estamos Tienen cuarenta años Que yo fui al Comedy Store Y ahí vi fotografías De muchos de los artistas De Cristal De Raúl P. Woodward De J.C. Sucedor Robin Williams De jovencitos También ha sido estando Este Richard Price Bueno Richard Price Es un recomendiante Pero este Este actor El que sale En el Yucari Estos salieron de ahí Estos son Estos son Casi como Desde niños Entonces Yo cuando Yo lego Me dijo No entendía yo Inglés Yo me lo entiendo Un poco mejor Digo Oye ¿De qué es el niño? Hay unos hablan muy rápido Y hay muchos Slank Que no le entiendes Oye ¿De qué es el niño? Dicen Dicen Unas majadrias Estos Caprones Así Sí Sí Muy fuertes ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que están Haciendo ahora? Dicen Hasta el mundo Alguien por ahí Me dijo Soy 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 El pionero Del stand-up ¿Qué es? Stand-up Es trabajar Hablar Hacer humor Sí De situaciones Porque es Es lo que hacemos nosotros Situaciones Sí Él habla de Gallegos Yo hablo de situaciones De mecánicos Él habla de Situaciones Y lo hacemos Yo que me acuerdo De nunca Trabajo sentado Y acostado Lo hacemos de pie Stand-up Es hacer humor De pie Por cierto Muchos compañeros Se han ausentado Ya en esta vida Es un poco triste Oscar el hueso Don la flores Los labios El cabalito Hay otros que Se han muerto Cuando eso andan ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Ay, ya no se falla Me vas a voltear a ver Sí Ah, tú estás muy joven Tú eres muy joven O sí Pero puedo amanecer Y él Tirar el monte Con un micrófono Enchaltado De esa manera No hay nada nuevo Sí Nosotros Muchas veces A ver Nos encontramos Muchísimas Y le vas dando Tu toque Tu estilo Lo metes Lo integras Lo hay en tu ingenio Lo integras A una Una rutina De verdad Nosotros Hacemos nuestras Estores Que son a veces Simpáticas O ingeniosas Y no nos pudimos A salir Decir ¿Cómo están? ¿Estás lesbiana? Me gusta la papaya A mi mamá Me dijo mamá Mamá chica Tomada Y ponen risas Y ponen risas Como si estuviera Hablando la gente Y toda esa gente Toda esa gente No la contratan En el lugar Que nos vamos Nosotros Yo creo que La experiencia De mi compañero De tantos años Que nos conocemos Y la experiencia De ella Gente nueva Que también He visto su trabajo No es Como dice ella Se refiere No, no Yo no me detiendo Digo las verdades En tus conferencias En mis conferencias Que no es igual Que ser tan copero Y que es el comediante ¿Verdad? Como su conferencista Para nosotros La suegra La lata Oye Llego con mi mujer A visitar a mi suegra Que está Barriendo Y yo le quiero Hacer una broma Simpática Bueno Bueno Simpática Estaba Y yo le digo Que no arranca Y yo le digo Se agarró Un abrazo Quiero dialogar Nada más Quiero dialogar Voy a dialogar Con tu Bueno Entonces ¿Qué haces? Buscarlo Eso no pasa de moda Hablar De cuando llegas Borracho No pasa de moda Pero ¿Qué haces? No pasa de moda Porque son cosas De la vida real Y sin parte de casa Ey Y lo que ustedes cuentan De su suegra Y de llegar borrachos Ahí son dentro De las mujeres ¿Qué haces? No No ¿Eh? ¿Nomás hay dos? ¿Qué echaron? Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues mira O sea Es preocupado Que no arranca La escoba De la suegra Montaba el suegro Huevón Y ahí ¡Ah! 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 A ver Ya lo tuve No ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! Pues esa es Esa es parte De lo que tratamos De seguirle dando A la gente Comedia clásica Comedia de alegría Comedia Eh Mira Cuando a un público Le das Le das Eh Cate de humor Fino Le estás dando A tu público Una categoría especial Si no son gente Que le trajiste Y le bajaste De cerro De tamborazos No es gente Este Que no entiende O mayores Que no entiende Nada Hay gente Que le gusta Más que Teniente En la madre Por Dios Y alabar Yo he visto Algunos programas De algunos compañeros Donde me dicen Tú Hijo de Eh 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 Marta Marta ¿Te vas a ir? Ya me fui Por eso Cierra la puerta Se va a salir El pinche perro Ya me fui Bueno Ya me fui